Estoy feliz, feliz de volver a compartir con ellos, de verlos otra vez. Ahorita decíamos, hace 14, 15 años que no nos veíamos. Me encanta esta reunión de amigas y rivales. ¿Qué les ha parecido? Una cosa fabulosa. La verdad es que creo que de los abrazos más fuertes que he dado hoy en día ha sido a Gabriel y a mi comadre Adamari. ¡Qué emoción tenerla aquí conmigo! Felices de volver a coincidir, de estar juntos, de trabajar nuevamente. Y de seguir creando memorias juntos. Y de que lo platicábamos hace rato, que estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Y ahora están en Premio Lo Nuestro, son parte dentro de la coincidencia. Cuando se enteran y cuando saben que van a estar como que los tres juntos, aunque van a hacer cosas diferentes. ¿Cómo fue ese sentimiento? La alegría, el orgullo de volver a compartir. Para mí, que además acabo de volver a mi casa Univision, estoy feliz, feliz de volver a compartir con ellos. De verlos otra vez, ahorita decíamos hace 14, 15 años que no nos veíamos. Angélica, acabas de anunciar que tienes un show de juegos, un programa de juegos que se va a transmitir por Univision. Juego de voces, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada, evidentemente, porque, híjole, pues imagínate, el poder estar de regreso en mi casa, Televisa, Univision, estoy muy emocionada y muy contenta, porque más es un programa muy familiar y eso está espectacular. Y vamos a hablar un poquito de lo que sucedió ayer en los ensayos, porque de verdad que lo que va a suceder en el escenario es súper interesante. Vamos a ver una colaboración entre Karim León y Kane Brown, que, by the way, es un debut internacional, un debut mundial. Te voy a decir una cosa, nos vamos a acordar de este momento, porque Karim León va a ser el primer artista latino que va a arrasar en el country americano. Va a hacer ese crossover, ¿se dice? Sí, el crossover, que recordamos. La música country es demasiado grande y súper importante. Ahí arrancó Taylor Swift. Igual que lo que está sucediendo con la música regional mexicana, la estamos viendo también en el mundo anglo. La canción se llama The One y les recuerdo que Karim León tiene ocho nominaciones esta noche, así que hay muchísima expectativa. Clarisa Molina, la primera vez te faltaba ser la presentadora de Premio Lo Nuestro. Ay, mi Astrid feliz, imagínate, un honor, un orgullo, un privilegio, agradecida con el voto de confianza, contentísima. Estoy que ya quiero que sea el día, que sea la noche. Trabajar con estas mujeres ha sido espectacular hasta ahora, de verdad. No me puedo imaginar ya la noche del show. ¿Con quién te gustaría compartir el escenario? Ah, wow, con Jan Luis Guerra. ¿Sí? Uf, ese es mi maestro de maestros. Me encantaría estar ahí con su orquesta 440, con él, y por supuesto ir a hacer como un miren y así, bien romántico, me hubiera encantado. Bien, representando a República Dominicana. Pero 100%. Y bueno, y me voy todo lo opuesto, Anita. Imagínate, Anita, y yo... Tú sabes que he entrevistado a Omar, es su regreso al escenario, y me encantaría tomarme un selfie con él, no me la pude tomar la vez que lo entrevisté, así que me tomaría un selfie con Don Omar, fíjate. Yo creo que somos muchas las que queremos ese selfie con Don Omar, y bueno, Clarisa Molina estará compartiendo escenario con Galilea Montijo y también con Angélica Valé. Tres mujeres por primera vez en Premio Lo Nuestro serán las presentadoras de esta gran fiesta a la música latina. El ícono global de la noche es Don Omar. Don Omar tiene una presentación muy especial, un melody que nos va a llevar a esos tiempos del perreo. ¿Cuándo inició el perreo? ¿Habías nacido? Había nacido, pero todavía mi mamá no me dejaba perrear. Pumper, en Pumper no podía. En Pumper no, no era muy bienvenida la cosa. Bueno, esta noche se va a presentar Don Omar con grandes estrellas, como Anita, Uyzin y Yandel, pero uno que sorprendió muchísimo porque se anunció el día de ayer es Machine Gun Kelly. ¡Meghan Fox! ¡Meghan Fox! Yo también, Megan va a estar por acá y yo me voy a tomar la foto con ella. Ay, Dios mío, ¿cómo será esta colaboración con Don Omar y Machine Gun Kelly? Hay que verlo esta noche. Así es, y también tenemos otra colaboración que es Anita y Batgirl. Que Batgirl, recuerden que es muy conocida, es española, recientemente cantó con Raba Alejandro y recuerdan que Raba Alejandro le dijo, perrea, y ella dijo, no, mi amor, ese barco yo no lo navego. ¿Cómo dices tú, no, honey bunny? No, entonces pues obviamente va a ser explosivo, tiene una canción y pues tú sabes. Pero no sé cómo ella va a hacer el perreo de Anita, porque es que Anita tiene masterizado el perreo que cualquier mujer que se ponga al lado creo que quede mal. Está difícil, pone la vara muy alta de Anita. Chayang es uno de los más esperados de la noche, regresa a Premio Lo Nuestro y quiero que escuchen lo que él dice sobre este regreso a un escenario que él adora, por supuesto. Aquí está. Cuando uno se presenta, también Univision que ha sido desde chiquito que he tenido muchos programas y la oportunidad de compartir con todos los que me están viendo ahora, así que estoy feliz. O sea, tocar una canción como Fiesta en América del 85, 86, o para Mar, yo nací cuando tenía 11 años y ahora vi gente con una canción de Bailando Bachata, son 45 años de estar haciendo música y... ¡Oh my God! Pero es muy bonito. Emilia y Tini, que tienen muchas coincidencias, tres nominaciones las dos, son argentinas, tienen 27 años, son mejores amigas, se aman y nos dijeron algo también aparte de esta bella coincidencia. La primera vez que la cantamos en vivo juntas, entonces es la primera vez para nosotras y también para la gente ver esta canción cantada por nosotras dos y bueno, con Emi nos llevamos muy bien, somos muy amigas. La verdad que forjamos una amistad muy linda después de trabajar juntas y conocernos y grabar el video, compartimos un mismo humor, así que la verdad que estamos muy felices, hablo por las dos porque sé que es mutuo, me encanta ver cómo ella triunfa, lo bien que le va, lo feliz que está y compartir el escenario juntas es un honor muy grande. Me acabo de dar cuenta que tú y yo somos Tini y Emilia, y ese tenemos súper buen sentido del humor... Ahora viene cuando yo no entendía el chiste, que ella ha dicho que somos Tini y Emilia, ¿crees que me debo de ofender o no? No, no, ¿verdad? ¿Pero qué te gusta de mí con Tini y Emilia? Yo quiero ser Tini y tú eres Emilia. Bueno, lo único que me gusta de Tini y Emilia es que tiene 27 años. Muy bien, viste. Y Yomari. Les voy a contar que aunque Yomari ha dicho que muchos de los artistas no van a hablar con la prensa porque no les gustan, unos que sí hablan con nosotros fueron Wisin y Karin León, que nos cuentan todo lo que van a hacer esta noche. Feliz de estar aquí en Premios Lo Nuestro, en nuestra casa. El premio a la excelencia musical te lo llevaste tú en el 2021, este año les recae en Olga Tañón. ¿Qué le puedes decir a Olga? Olga, que la amo con todo mi corazón, que es un orgullo para nuestra tierra, que es una leyenda, que sigue haciendo cosas hermosas, que está más hermosa que nunca, que cada vez que veo fotos y veo su Instagram, que hace un espectáculo, cada vez sube más el nivel y que bien merecido, que bien merecido, que es una estrella, que aprendimos todos de ella. Vas a tener la oportunidad de ser parte del ícono global de ese premio que le van a dar a Don Omar, es tu amigo. ¿Qué le has dicho durante todo este proceso de su regreso a los escenarios? Mira, primero, él está cosechando lo que ha sembrado durante muchos años. Yo creo que no podemos llegar a un escenario como este a tratar de exigir que te den algo. Yo creo que las cosas se ganan con trabajo y Don Omar ha trabajado duro. Yo creo que muchas de las puertas que nosotros hemos entrado, me incluyo, porque lo considero un amigo, pero también es un ídolo que ha admirado durante toda su carrera. Esas puertas que le abrió, muchos de nosotros entramos. Siempre estamos listos para ganar, pero creo que ya ganamos con el performance que vamos a hacer. Estoy muy emocionado por esto que vamos a cantar. Con Kane Brown está hablando todo el día aquí a un lado que lo tengo, pero ayer estuvimos con una bárbara, estuvimos con Pepe, con varios, es lo cool de los premios siempre. ¡Gracias!